Buenas tardes, esto es Alcalá a las 6, 25 de enero de 2018. Alcalá de Henares contará con 1.900 contenedores de basura en los próximos tres meses. El 72% de los cubos de basura de Alcalá serán sustituidos por unos nuevos tras el acuerdo al que ha llegado el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con la empresa de recogida de residuos Valoriza que gestiona este servicio en la ciudad. El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, afirmaba que este cambio, tanto de los cubos de basura como del parque móvil de recogida, será un proceso paulatino que se implantará en todos los barrios. Como ha dicho Alberto, esto va a ser un proceso paulatino. Cambiar 1.900 contenedores no se hace en un día, por lo tanto, en un periodo de un par de meses, tres meses, se terminarán cambiando todos, de manera que será, pues lógicamente, algo paulatino. Por eso queremos también que en cada barrio se inicie este cambio y luego ya posteriormente se irá cambiando la totalidad a lo largo de estos dos, tres meses que, como digo, llevará el proceso. Un auténtico homenaje al turismo de Alcalá de Henares es lo que ha publicado el periodista y escritor J. Felipe Alonso en el blog de la compañía ferroviaria Renfe. El blog de Renfe ha publicado un post titulado Alcalá de Henares con Plutum, Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, en el que invita a todos sus usuarios a conocer la ciudad cervantina gracias a la pluma del periodista y escritor J. Felipe Alonso Estudioso, de Leyendas y Costumbres. Del 22 al 28 de enero Alcalá Gastronómica organiza las Jornadas Gastronómicas del Puchero, guisos, guisotes y guisadillos, especializadas en platos de cuchara. El objetivo de estas jornadas es seguir fomentando la ciudad como destino turístico gastronómico de la región y qué mejor que ganar adeptos a través del Buen Comer. Para más información sobre cada uno de los establecimientos de Alcalá Gastronómica Fomentur puedes consultar www.alcalagastronomica.es Dos pasiones unidas con un resultado sorprendente, la cerveza y el cacao. La colonial de Eureka, marca española histórica de chocolates y cacaos, ha confiado en cervezas en IMA de Alcalá de Henares para elaborar una locura deliciosa, una cerveza artesanal con chocolate. Se trata de una cerveza gastronómica que se toma sola o en compañía de guisos de caza, quesos viejos o postres con chocolate. Este sábado 27 de enero, desde las 10 hasta las 6 de la tarde en el patio de la Casa Tapón, en la calle San Felipe de Neri, esquina con Plaza de los Santos Niños, tendrá lugar la primera jornada de solidaridad animal del año 2018. Estas jornadas vienen realizándose todos los meses desde el pasado 22 de abril como seña de identidad, del compromiso y solidaridad de la ciudadanía de Alcalá de Henares con los animales de compañía. La agenda musical de Alcalá de Henares nos ofrece múltiples opciones para este fin de semana del 25 al 27 de enero. El mejor concierto del jueves, el de Sergio Montero y Carlos Camarasa en el hostel con Plutum. El viernes, tras su paso por la voz, Bruno Carrasco vuelve a Alcalá y tocará en el patio de mi casa. Y el sábado 27, Álvaro Dígue presenta su disco Siempre amanece en Mombasa. Todo esto y mucho más en la agenda musical de Alcalá de Henares. Hoy en Dream Alcalá Woman queremos hablarte sobre las mujeres que corren en Alcalá. Cómo conseguir sacar tiempo para la casa, los niños, el trabajo, el estudio. Cómo conciliar la vida laboral y familiar con el running. Ocho mujeres runners del club de entrenador de atletas de Alcalá nos cuentan cómo han hecho del running su gran pasión. No.